Música 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 Me ha quedado solamente de este amor Un recuerdo que te busca más y más Tú jugaste con mi corazón Y sin embargo yo no sé olvidar Sin saber por qué vuelve a memoria ese tu amor Sin poder arrancarte y darte mi dolor Sé que estás en mi vida tan picando Tú en mi albranto Porque ya no puedo más ¡Gracias!